Música Representantes del Departamento Nacional de Planeación en alianza con la Universidad del Rosario visitaron a Pasto para hacer seguimiento y conocer la experiencia del proyecto Construcción de la Tercera Fase del Acueducto Multiveredal de Santa Bárbara que ha sido preseleccionado como semifinalista en el premio Regalías Bien Invertidas en la categoría Participación de la Sociedad Civil Cuatro veredas que se benefician en el municipio de Pasto y cuatro veredas en el municipio de Tangua muestra una muy buena relación que tenemos con los municipios vecinos muy contentos y agradecidos con la comunidad, un trabajo bellísimo Mingas que han apoyado para que el acueducto hoy sea una realidad y lo más importante, que se siga manteniendo como un gran proyecto y que próximamente, próximamente ya arrancaremos la cuarta fase para seguirle llevando este beneficio a los demás ciudadanos Todos los proyectos son importantes y con recursos pueden salir adelante pero cuando es la comunidad la que se sensibiliza para sacarlo adelante tiene mayor mérito Todo este proceso lo fortalecimos en estos dos años con nuestro Pasto Educado Constructor de Paz y ese nuevo Pacto con la Naturaleza fortaleciendo el tema administrativo ellos formaron parte de la capacitación de los 200 fontaneros que hemos graduado en estos dos años y de los primeros 80 personas que se graduaron en el Diplomado de Agua Potable y Saneamiento Básico para el Sector Rural Durante su visita los funcionarios del DNP y la Universidad del Rosario hicieron un recorrido por las diferentes veredas del Corregimiento de Santa Bárbara donde pudieron corroborar dialogando directamente con los beneficiarios del proyecto las características, avances, resultados y evidencias así como las acciones y prácticas novedosas que han garantizado su éxito, sostenibilidad y replicabilidad En tiempos de verano, a viajes cuando era el verano muy largo hasta tres meses no se tenía el agua porque había una parte bien abajo la iban a sacar en galones de esas cánicas de 20 cargadas hacia el hombro para alimentación y ahora pues con el acueducto nuevo, el multivredal pues ya se tiene normalmente el diario el agua y la gente está bien contenta pues con este proyecto Estábamos mal, el acueducto estaba malo, mal estado teníamos el acueducto pero no era agua potable pues como la de ahora los niños, los mayores, todos los enfermábamos Tenemos que iniciar otro proceso que es el de mantenerlo y para poderlo mantener tenemos que organizarnos de esta manera vamos a utilizar micromedidores con el fin de que el proyecto sea sostenible Entonces la idea es administrar esos recursos que son muy pocos, unas tarifas muy cómodas que la misma comunidad va a ser la encargada de decir cuánto quiero pagar o cuánto debo pagar y de esa manera pues evitamos que vengan empresas de afuera a imponernos nuevas tarifas Este proyecto fue preseleccionado entre 282 como uno de los seis finalistas por demostrar su incidencia social su buen manejo administrativo y sobre todo la participación efectiva de la comunidad beneficiaria que en este caso a través de Mingas ha aportado la mano de obra para la consolidación del proyecto lo que ha permitido a la vez disminuir costos